Si lo que buscas es una SUV, tenemos para ti esta fabulosa Jeep Patriot Sport, modelo 2014 en color blanco. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, con bolsas de aire frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, USB, auxiliar y reproductor de discos compactos, además de rines, llévatela por $212,000 pesos. Recuerda visitar nuestra página de internet, donde encontrarás el más amplio inventario de autos seminuevos a los mejores precios. ¡Te esperamos!